El SS Bay Chimo fue un barco de vapor de 1300 toneladas, construido en Suecia y perteneciente a la Hudson's Bay Company. Era utilizado para llevar provisiones a los esquimales en el norte a cambio de pieles, cumpliendo bien con su propósito hasta octubre de 1931, cuando quedó atascado en el hielo cerca de Wainwright, Alaska, mientras llevaba un valioso cargamento de pieles en su bodega. Debido al mal tiempo y al riesgo de que el barco fuera destruido por la presión del hielo, los tripulantes abandonaron la nave y acamparon en tierra firme, permanecieron a la espera del deshielo y aproximadamente un mes después se desató una tormenta que les quitó visibilidad del barco y para la mañana siguiente el hielo se había dispersado y el barco ya no estaba. A partir de entonces fue avistado y perseguido durante un lapso de aproximadamente 40 años, eludiendo su captura casi siempre por cuestiones climáticas, siendo visto por última vez navegando en el mar de Beaufort cerca de la costa de Alaska en 1969. En 2006, el gobierno de Alaska comenzó un proyecto para localizar al evasivo barco fantasma, pero a la fecha no se ha vuelto a saber de su paradero.